buenos días vamos a hacer un recorrido por las plantas vamos a ver como amanecieron el palo de mandarina la menta a chocolate esta menta es diferente a la menta tradicional verdad porque esta tiene un sabor como a chocolate el olor es riquísimo a chocolate también tengo cilantro cilantro y hay más menta chocolate aquí han quedado han nacido unas unos de de rábano se me olvida porque esta casi se confunde con la de la plantita de la remolacha pero este es que está floreando el rábano este rábano luego ya tengo los tomates para trasplantarlos aquí hay más cebolla la cebolla el año pasado sembré como 100 cebollitas y pasó todo el año pasado todo el año cuando necesitaba una cebolla me venía aquí a cortar una o dos cebollas y ya me iba a ver entonces vino el frío y la cebolla no se seca ni el cilantro no se seca usted lo siembra y pasa todo el año consumiendo cilantro y no se seca es esa cebolla son de las 100 no quiero ver si dos paquetitos de 100 cebollitas chiquitas que compré y la sembré y pase todo el año consumiendo de la casa y así mostrándoles nuevamente mi jardín citó aquí atrás de la casa y vamos a ver qué está haciendo ahora es fray porque él se levanta temprano y hacer cualquier cosa vamos a ver y ahora qué está haciendo y también hay la hacha le dio le dio filo todavía no también las las piochas los picos y a las piochas también le da le da fin tengo la piedra afilada pero es primera vez que le pararon yo nunca me había fijado en eso tengo la piedra afilada la lima y la y la tradicional que no falta en nuestros hogares y ese cuchillo es el para trabajar en madera el que años que dice el que es a dónde tiene el año 1843 pero es muy importante la marca como que jam y año el año hoy 1843 1843 y yo lo quería votar que no sé si ustedes han visto en el canal que siempre cocinamos con cucharas de madera yo las hago se me hace más conveniente porque casi nunca hay a uno una cuchara que a uno le sea muy adecuada casi siempre están hechas a y las otras veces este fuimos a visitar a un amigo y estaba haciendo unas carnitas estaba haciendo unos chillarrones con un con una cuchara pequeña y le digo yo este cualquier día que voy a hacer voy a hacerle una pala para que pueda menear normalmente en nuestros países esta la usaba yo veía a mi papá que las hacía cuando estaba pequeño nunca me detuvia a preguntarle que se me enseñaba pero por eso dicen que las de nuestras acciones hablan más que que las órdenes que les damos a nuestros hijos porque yo me acuerdo que yo lo veía a ver hacer cabos de machete de hacha de cuma de machete de piocha de macana y yo lo veía que hacía los cabos y yo siempre estaba cerca de él tratando de aprender a absorber lo que él lo que él hacía y cuando ya bueno me viene bastante pequeño me salí de de la casa bastante pequeño todas esas cosas las traí en mi mente se vino para acá no se salió que es una forma de decir del núcleo de nuestros padres ah ajá pero este y si pueden ver que bonito es diferente ustedes no encuentran algo así en la para los tamales en las tiendas para los tamales para los chicharrones y este este cuchillo es algo es perfecto lo estaba afinando pueden ver este mi hija también me pidió una cuchara chiquita porque ella ella dice que que lo que con lo que ella cocina que debe ser chiquita y le hice esto bajo su aprobación porque si yo le hago algo que que ella no aprueba siempre le estoy preguntando como lo quiere para que ella y se acuerda que este cuchillo yo no quería que lo compraran en la venta de garaje en un estate shop este dice ajá y yo le decía que feo ese cuchillo jajaja aunque andábamos buscando una máquina de tratar de la casa ajá y lo vimos si le digo yo a Rodrigo le digo yo este cuchillo puede servir para algo y este y es muy importante no necesito ni lija ni nada con este cuchillo puedo y aquí hice otra cuando cuando voy a hacer algo lo marco con el juego a veces si pueden ver acá lo pongo en la cerca de las brasas para que vaya agarrando diferentes tonalidades y así le doy el el término que yo quiero darle a la cuchara y son bastantes porque normalmente en la tienda no encuentra largas para poder este a trabajar con ellas en 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 fogón de de leña porque son muy cortitas y la calor del fuego este lo molesta cuando esta cocinando entonces de esta manera yo hago la pueden ver que que diferente quedan y a rodrigo también le encanta hemos descubierto que como que lo relaja verdad la vez pasada hizo como una espada bien bonita y me da gusto porque porque eso es muy bueno y es un arte es un arte y la de la ale cual es? esta es la cuchara de ale de ale estas dos ajá cuando ella cocina ajá cuando ella cocina cuando ella cocina este ahí tiene sus cucharas y casi siempre las hago pero como que la mía como que le hace falta afinado verdad? esa esa? no ella no me falta es que la puse en el juego ajá en la hoguera al pie para que se quemara para que se quemara para que tomara diferentes tonalidades cuando la afinara si nada mas este pero ya casi esta y la ale cuando usted le dice este es cuchillo este es suyo y esto y todo lo que es de ella a veces ni me lo quiere prestar ajá a veces estoy cocinando yo y agarro el cuchillo de ella y dice eso es niño y le digo me lo presta no a mi no me lo presta y es que no le gusta que se le como sabe que yo los afilo bien y que todo el tiempo están bien afilados este a dice que cuando se lo agarran otra otro rodrigo como rodrigo dice que no no le cuida el filo del del cuchillo y usted también dice que se lo vandaliza ajá y cuando ya se le va borrando el nombre ahí lo vuelve a lo vuelve a poner si le ponen las iniciales la dice que es de y este disfrutando de la sombrita del palo de durazno del palo de durazno del palo de durazno ahora que ya se vino la calor yo creo que ya ahora si ya se se acabo el frio y yo prefiero yo prefiero a mi yo creo que lo que mas me gusta es crear cosas como pueden ver allá también este voy haciendo ese proyectito para poner leña y luego voy a hacer una un fogón de de leña y eso le después le voy a mostrar como va a quedar el fogón de leña artesanal bueno estamos en pensar en decidir si va a ser un horno pan para hacer pan que yo encantada o una hornilla o una hornilla pero estamos eh decidiendo verdad se lo vamos a presentar cuando ya lo tengamos hecho a veces este se me ocurre una cosa y termino haciendo otra pero igual miren este este palo es un palo rústico si pueden ver los nudos cuesta mucho darle la forma porque normalmente se utilizan este palos que no tengan nudos para hacer esto pero para mi cuando cuando hay un palo feo como que es un reto para hacer algo para darle forma a algo para que tenga una buena utilidad y y me gustó o era el que tenía en ese momento y dije yo voy a hacer algo de de acá viendo que la vez pasada como les comenté este vamos a visitar un amigo y ese amigo estaba batallando como cuando este para hacer unas carnitas unos chicharrones y dije yo le voy a le voy a hacer algo estoy seguro que le va a gustar porque esto es muy muy adecuado para 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 cocer maíz para para hacer una sopa las cucharas quedan bonitas de madera y larga porque si pueden ver la tiene el espacio la la distancia ahorita llevamos once doce doce ya pero saludos a todos los que están conectados que les toman el tiempo especialmente en esta situación yo por lo que veo ya esto ya va saliendo un poco pero esperemos en dios que es el único que que decide hasta cuando este duran las cosas y si su propósito está este que el nos aparte de todo esto que esta pasando es el único en el cual debemos de confiar que debemos de poner nuestra esperanza y este este ahora que que estamos sin trabajo aprovecho de tomarme el tiempo de pasar ocupado en algo para no desesperarme porque para uno que esta acostumbrado a trabajar este que casi las 24 horas cuando no estoy trabajando físicamente mental es bastante difícil pero no habíamos planeado nada estaba afilando los cuchillos estaba afilando la la hecha y ella se acercó con la cámara que siempre se levanta temprano y pasa viendo su jardín ahí echándoles agua que ya les va a quemar tanta agua que les echa porque el agua de la llave este tiene cloro y se le echa mucho en la en la soja ah si pueden ver allá que ellos tengo para agarrar agua porque es mucho mejor el agua de lluvia para las plantas cuando sembramos algo pero este se acercó ella para ver que estaba haciendo no había visto que estaba haciendo si pueden ver que bonito esta la distancia que tiene cuando está está haciendo comida en una en una fogata en una fue todo como está quedando cuando estaba el palo todo mal hecho quien podía pensar que podía sacar algo esta bonita algo bueno de esto miren los nudos ajá y aparte esto un palo que tiene nudos aparte para mi es un reto poder hacer algo de de algo que se vea feo pero pero este este árbol de que era de de pino o de no es de como de que de de mora mora pero era un pero era un una rama mora montes una rama no es mora 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 es de la de la de la de la negra no de de la que encontramos en centroamérica de la de la monteda porque esta que pero si pueden ver este lo amarillo la tonalidad amarilla del corazón del mora casi es lo mismo pero este es de la mora negra y se me hizo interesante el pedazo de bueno entonces se puede de palo que tenía ahí y este esto fue todo verdad ah si porque ya tenemos 14 minutos estaba afilando los machetes y se apareció usted con la cámara y pues que bueno aquí están las las que hemos hecho pequeñas medianas grandes también bonitas y la pala de y casi siempre nunca pierdo el tiempo a veces cuando no voy a las plantas al rato vamos a ver cómo van evolucionando las plantas y se viene a acompañar la rana ah aquí está la rana mi hija que dice que ese soy yo cuando estoy descansando aquí tiene pájaros también ahí tiene un este cómo se llama un cardenal ahí ha puesto otro voto toda la la cosecha de durazno el palito la primera cosecha y la voto casi siempre votan la primera cosecha y si acaso les queda alguno pero la segunda ya se se queda este ya que me metieron en este video no estaba planeado planeado este espero que les haya gustado que se hayan recordado que se hayan recordado se que hayan acordado todos aquellos que se crecieron al igual que yo en un lugar este rural que eso con lo que nos crecemos en el campo con con los cultivos las herramientas que utilizamos aquí tengo de todo tengo palas tengo piochas tengo machetes y estoy más de un arsenal ahí y espero que les haya gustado saludos a todos que si alguien se acordó de de su infancia que tengan buen día y que dios los guarde que dios los bendiga donde quiera que estén espero que se suscriban que leen like que compartan que comenten y hasta el próximo video espero que les haya gustado que dios los bendiga vamos a ver esto